...entrevistando diferentes personajes. El periodista Rafael Poveda se estrenará como escritor en la Feria Internacional del Libro de Bogotá contra la sombra de Garavito, que relata y describe el perfil psicológico del escalofriante asesino serial y violador Luis Alfredo Garavito. La obra de 176 páginas es el fruto de una investigación periodística en la que Rafael Poveda se enfrenta en un impulso psicológico con Garavito, ya no como periodista, sino como novelista. Hoy Rafael nos acompaña aquí en el set de Flash Passion. Bienvenido. Maite, gracias. A mí más, Rafa, pero por favor, creo que no nos veíamos desde la pandemia. Desde hace mucho tiempo. Yo trabajé en RCN, pensé que volver aquí me trae unos recuerdos espectaculares a mis amigos con quienes jugaba ping-pong y me la pasaba haciendo cosas, pero esto fue hace... Yo terminé el contrato con RCN a finales del 2004. Y hacía un tiempo un poquito largo que no venía aquí, siempre ver a los amigos siempre es bueno. Y me encanta estar contigo. Y es un gusto que nos visites además con esta noticia. Que no deje de ser escalofriante, porque yo no me quiero imaginar cómo se tiene que vestir uno, no como periodista, como ser humano para enfrentarse a la mirada de este ser que resulta escalofriante, por no decirlo de otra manera, y no agredir más de lo agredido que puede sentirse uno frente a un ser humano de esas condiciones. Luis Alfredo Garavito, fue el mayor asesino en serie de niños en el mundo. Muy difícil para mí, porque yo tengo un hijo de 12 años, que en esa época tenía 10 años, y esa era la edad de los niños promedios que eran víctimas de Garavito. Y uno ve los hijos de uno, en el caso mío, inocente, hermoso, y yo decía, ¿y cuántos de estos niños? Más de 210 niños que él mató, pero antes de eso violó a más de 200. Entonces, llegar y entrevistar a alguien así, en un principio, para mí era como que no algo que me llamaba la atención. Realmente no lo quería hacer. Pensaba que me iba a tocar muy difícil por el tema de Martín, mi hijo, pero al mismo tiempo estaba convencido que esta era una historia que había que contar. Garavito, en Colombia, por lo menos, desde su entrevista con Pirri, que fue más o menos una entrevista aquí en la RCN, de hora, dos horas, no daba entrevistas. Por consiguiente, tener la oportunidad de estar con él y entrevistarlo por más de 20 horas, pues, fue un gran desafío, pero también una oportunidad de contar una historia que ya mucha gente olvidó, pero para otras, también es una historia que está muy latente. ¿Qué hay tras la sombra de Garavito? Tenemos en realidad dos libros sobre Luis Alfredo Garavito. Les voy a contar un poquitico como para decirles y cómo llegamos a él. Tengo un periodista bastante joven, en esa época tenía 18 años, pilo, muy metido en redes sociales, y un día le escribí a Garavito para Testigo Directo, mi programa periodístico. Testigo Directo tiene, salimos en 28 países, en YouTube somos cerca de un millón 700 mil suscriptores, y en Facebook un millón 800 mil seguidores, y él estaba haciendo un reportaje, quería hacer un reportaje para Testigo Directo, y le escribe a Garavito, Garavito tiene decenas y decenas de solicitudes para entrevistas, y por un u otro motivo comienza a hablar con Kevin, no sé por qué, pero como que Kevin fue la persona con la que comenzó a hablar. Yo estaba en una feria de televisión en Estados Unidos, siempre tratando de buscar producciones con Netflix, con Amazon, en Miami, y él me llama en enero del 2020 y me dice, Rafa, tenemos a Garavito, y yo, ¿en serio? Sí, y había un cineasta ahí mismo que yo vi, Gustavo Nieto, arroba colombiano, y le dije, venga Gustavo, tenemos a Garavito, y me dice, tienes que entrevistarlo y hacer una novela o un libro con él, porque esa es la base siempre de la historia, de las series o de Netflix o de Amazon, y al mes fuimos a ver a Garavito a su celda en Valledupar en la cárcel, estuvimos cinco horas con él, encerrados, solos, y la verdad, con todo lo que nos contó, dije, esta historia hay que contar, de cómo se llevaba a los niños, de cómo tenía mil caras para llevárselo, te podía aparecer como de sacerdote, en una oportunidad cuando estábamos hablando, nos dijo que él aparecía como una persona minusválida y se hacía pasar como una persona minusválida, y entonces le dijimos, ven, ¿y cómo hacías tú? el tipo se para y comienza a hacer y yo dije, uy, este tipo es un actor, lo hacía tan real, todo lo que nos contó, nos contaba, por ejemplo, tan fácil de llevarse un niño que en una, había como una manifestación política en un municipio de Quindío, en el centro de Colombia, y la mamá, una mamá iba con una niñita en su mano izquierda y con un niñito en su mano derecha, y él comenzó a irse detrás de ellos y hacerle caritas al niño y de pronto la mamá soltó al niño y lo soltó para siempre. Esto es absolutamente escalofriante, ya lo leerán en tu novela, pero además yo sí quiero que nos cuentes por qué tenemos que leer este libro, por qué tenemos que dar ese repaso a la historia, Rafa. Yo creo que es importante, yo creo que no nos puede volver a pasar esto, yo creo que lo desgarabito de que haya un país en donde haya, donde hayamos tenido un asesino en serie con 210 niños, cuatro en Ecuador, 206 aquí por lo menos, nos tiene que mostrar de que fallamos en muchas cosas y una de las cosas la seguimos fallando, Santiago, este país sigue dando vueltas alrededor del narcotráfico, de la violencia, de los grupos guerrilleros, de los paramilitares y precisamente fue eso desde la década de los 80 que permitió que esta persona fuera de pueblo en pueblo, llevándose niños, llevándose niños y diciéndoles, oye, niños humildes y diciéndoles ¿por qué no me acompañan a traer un ternerito o un corderito? Y les daba cualquier plata y se los llevaba y en realidad se los llevaba para siempre, pero además algo que es importante, Santiago, que creo que nuestras autoridades fallaron y espero que estén realmente preparadas porque esta persona se llevó niños en 14 departamentos de Colombia de los 32 que hay y desaparecieron para siempre. Espantoso. Y nosotros necesitamos realmente saber qué pasó, pero hay unas generaciones, seguramente nosotros no tanto, Santiago, de gente mucha más joven que como siempre se olvidan de las cosas. ¿Qué hemos hecho? En el caso de Tras la sombra de Garavito porque tenemos dos libros, este es otro que se llama El reflejo de la bestia. El reflejo de la bestia es más una novela, lo escribió Xiomara Barrera, lo escribimos, pero ella es la pluma principal. Tras la sombra de Garavito, Cristian Valencia, un gran escritor y ahí el protagonista también es Kevin Pinzón que fue este periodista que ha tenido constantemente comunicación con Garavito. Es importante, yo creo que es importante contarlo esto y contarlo de una manera en el tema de Tras la sombra de Garavito que es una crónica novelada pero es una crónica al fin y al cabo. Que la gente lo pueda leer y que lo pueda leer en cuatro, cinco, seis horas seguidas porque no son libros muy grandes pero son libros que tienen una gran investigación y que están basados en esta entrevista larga que tuvimos con Garavito. Y una carga de dolor muy profunda que ojalá no se repitan este tipo de episodios en la historia. Gracias por refrescarnos la memoria porque también los hechos dolorosos sin duda nos forman como humanos y ojalá sobre todo los padres puedan entender que nunca deben soltar la mano de sus hijos que esto es lo más fuerte que puede pasar. Gracias Rafa. Éxitos. Bienvenidos siempre a esta ocasión. Nos vemos en la Feria de Libros. En la Feria de Libros. En el stand 610 del pabellón 6. Tengo que hacer publicidad. Por favor, allá nos veremos. Chao. Nosotros nos vamos a una pausa pero al regreso tenemos noticias de Shakira, David Bisbal y mucho más. no se muevan. Ya regresamos con Flash Fashion. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!